Bienvenidos a La Cabaña Restaurant, brindándoles el auténtico sabor de la comida colombiana, sirviendo el mejor pollo a la brasa de la Bahía de Tampa. Llámenos al 813-936-0078 o visítenos en nuestra nueva y amplia localidad en el 5302 North Armenia Avenue. La Cabaña Restaurant. Por más de 14 años seguimos siendo un pedacito de Colombia en la Bahía de Tampa.